San Juan y Buedo Antigua Con un hombre flotando en el adiós La gina del herrero, barro y pampa La casa, su hereda y el santuón Y un perfume de susos y de alfalfa Pocenan de nuevo el corazón Y un paredón y después Una luz de almacén Y ya nunca me verás como me vieras Recostado la vistiera y esperándote Ya nunca nombraré con las estrellas Nuestra marcha sin querellas Por las noches de pompella Las calles y las lunas suburbanas Y mi amor en tu ventana Todo muerto ya lo sé San Juan y Buedo Antiguo Cielo perdido Con un bella y al llegar al terraplén Tus veinte años temblando de cariño Bajo el beso que entonces te robé Nostalgia de las cosas que han pasado Arena que la vida se lloró Pesadumbre de barrios que han cambiado Y amarguras del sueño que murió Tú, perdón y después Tú, una luz de almacén Y ya nunca me verás como me vieras Recostado la vitriera y esperándote Calumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querellas Con las noches de pompella Las calles y las lunas suburbanas Y mi amor en tu ventana Todo muerto ya lo sé ¡Gracias! Y ya nunca me verás como me vieras